Buenos días, señora presidenta, señores diputados. Vemos hoy una moción sobre derechos laborales presentada por el Grupo de Esquerra Republicana, que en esta ocasión no viene apoyada por sus socios de Junts. Y, visto el contenido, no me extraña. Como suele ocurrir a menudo, esta moción recoge asuntos diversos, de los que varios no guardan relación con el título de la misma, que se ha comentado por algún ponente anterior, y también mezcla propuestas bien intencionadas, como el deseo de que ningún euro público financie procesos de deslocalización, con lo que, lógicamente, estamos de acuerdo, con otras que nos parecen disparatadas. Es el caso del desarrollo de una política de participaciones públicas en proyectos de transformación industrial que parece más propia de sus socios comunistas, los de este mes, de Encomú Podem, o los socios del mes pasado, de la CUP. Creemos que la punta de lanza de la transformación industrial no puede ser el sector público, sino el sector privado, al que ustedes continuamente están demonizando. El sector público se tiene que dedicar a asegurar que el entorno laboral y regulatorio sea el adecuado para el libre funcionamiento del mercado. Nos hablan también de la derogación de la reforma laboral, cuando todos sabemos que se trata de una competencia del Estado, y, por tanto, debería ser allí, en el Congreso de los Diputados, donde sus diputados han de presentar esta propuesta, que creo que, además, yo creo que nos brindaría un buen espectáculo entre los dos socios de Gobierno de España. Quieren contratar más funcionarios para garantizar que todas las empresas cumplen los mismos estándares y se asegura un mercado laboral justo. Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo con el enunciado. Todas las empresas deben cumplir la ley y competir en plano de igualdad. Lo que la propuesta de Esquerra Republicana olvida es que las desigualdades entre las empresas y en los derechos laborales de los trabajadores se dan, sobre todo, con las empresas y trabajadores de otros países fuera de la Unión Europea. Empresas situadas en terceros países, algunos de ellos no muy lejos de España, donde las exigencias administrativas, fiscales o medioambientales distan mucho de las europeas. Tampoco parece importarles las desigualdades entre hombres y mujeres que en estos países existen. Igualmente, parece importarles muy poco las condiciones laborales de los trabajadores de estos países, en muchos casos en condiciones de semi-esclavitud. Creemos que, puestos a contratar más funcionarios, se contraten para reforzar los servicios aduaneros y se vigile que los productos provenientes de esos países al menos cumplen las mismas normativas que los producidos en la Unión Europea. Nos hablan también, como no, una vez más, de otro pacto, pacto para la industria, pero limitado a Cataluña, pacto al que califican erróneamente como nacional. Es verdad, España necesita replantearse su política industrial para afrontar los nuevos retos a los que se va a ver sometida los próximos años y en esa política debe incluirse, por supuesto, a Cataluña, que forma parte del proyecto nacional. Desde el Grupo Parlamentario Vox creemos que la creación de empleo de calidad debe ser una de las prioridades de las políticas públicas. Y la experiencia nos dice que el sector industrial es capaz de crearlo y de dotar a ese empleo de estabilidad y de buenos salarios. Hacia ese objetivo debería dirigirse la acción política del Gobierno. Pero es importante recordar que el empleo, y sobre todo el industrial, lo crean las empresas y los autónomos, y no los políticos. Y esto conviene no olvidarlo nunca. Muchas gracias.